Música Señoras y señores, con ustedes, DJ Gustavo Molina. Música ¿Qué pasa? ¿Te asustaste? Aquí se baila de... Música 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 Dame una cerveza grande No, no, no Una piña dorada ¡Ja, ja! ¡Woo! ¡Vamos! Yo quiero un blanco ¡Vamos! 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 Dame una cerveza grande ¡No, no, no! Una piña dorada ¡Ja, ja! ¡Woo! ¡Woo! ¡Canta a tocar la guitarra! ¡Woo! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a echar a que unos pasos Vamos a echar a que unos pasos Vamos a echar a que unos pasos Pégate ¡Suscríbete! 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 Cuando se abre, inician a caer lluvias de estrellas, estrellas, dejando huellas de amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video